¡Uh! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de InserivePayers y estoy aquí con Serendiana. ¡Hola a todos! Y estamos en el primer capítulo de jugadas destacadas de los más polludos de Overwatch. ¡Sí! Y bueno, en esta presentación vamos a explicaros rápidamente en qué consiste este tipo de vídeos. ¡Sí! ¿Qué cojones es esto? Estas son vuestras jugadas, ¿vale? ¡Sí! Vamos a organizar cómo va a ir esto. Primero vamos a poner alguna de las jugadas destacadas que nos habéis enviado, ¿vale? Después vamos a crear una sección que se va a llamar... ¡What the fuck! ¡What the fuck! Van a ser jugadas en las que decimos ¡What the fuck! ¿Vale? Y después, por último, vamos a tener los nominados. ¡Sí! Va a haber tres nominados. ¡Sí! Con estos nominados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir una encuesta en Twitter, una vez que se publica el vídeo, y vais a poder votar hasta el 11 de noviembre. ¿Cuál es la jugada que más os ha gustado? ¿Vale? ¡Sí! Para que salgan en el próximo HDO... ¡Sí! ...el ganador de la votación del más polludo de Overwatch, capítulo 1. ¡Sí! Exactamente. Y bueno, ya en el HDO explicaremos qué beneficio va a tener este... Ganador. Este ganador. Absolutísimo. Así que bueno, ya no nos enrollamos más y vamos directamente con las jugadas. Venga, vamos a comentarlas. Empezamos con Slash HD con Reinhard machacando con el martillo. Vamos a ver qué hace. Poner escudo, protege, se lo convence en Yata. ¡Y dos de rebote! Sí, la traviesa, se va por ellos, a tomar por culo el Mascree. Y ahora... Y de rebote un poco ha pasado la escoba. Y bueno, una buena limpieza. Bien barrido. Sí. Pasamos a Camón con su Roadhog. A ver qué nos enseña Camón. Toma por culo... Camón nos enseña a tirarlos a todos con la ulti. Estamos a tomar por culo y muertos en el trayecto. El mono que dice, bueno, a mí me están machacando. Se cura a tope. Y... Sí, me trae regalo. Digamos, ahí... Por el cita, ahí se ha cruzado algo por el mundo. Qué tronadiva, eh. ¿Una diva? Sí, venga, vamos con Serge 14. Serge 14, vamos a ver. Widowmaker. Especialista en puntería. Ahí a uno la ha despinado. A tomar por culo la Widow enemiga. A tomar por culo el Jardín enemigo. Y a tomar por culo... Y a ver si se escapa. Y a tomar por culo... Y a tomar por culo. Pasamos otra vez a Slash, otra vez, HD con... Slash HD con Mercy. Va curando. Reviva 3. Se acertan. Buena Resul. Cura la potencia al Reihard que está irritando con la escoba. Genji en la ulti, le potencia también. Cura la Tracer. Muy bien. Una buena... Una buena Mercy. Así que ha conquistado el punto, está claro. Vamos con Benja. Benja CRM. Paso el Reihard. Pomba la Mercy. Se lo lleva a todo. Dios, impresionante. Se lo traga a uno que va saltando con... Cuñetazos con la... Cuñetazos con la... Cuñetazos con la... Se acaba por culo la Tracer. Sembrao, eh. Sembrao. La Widow dice, vale, todo mi equipo ha muerto. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Sí. Se pone nerviosa. Huyo, 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 donde huyo. Ah, toda por culo. Muere. Y ahora lo celebre. Y en esta lucha es cuando tendrían que dar... Pum. Martín con Zaria. Martín con Zaria. Vamos a ver. Tira un 92%. Tira la ulti. Ya, toda por culo. Listo. Es impresionante, eh. Es un combo ahí con Pharah y... Y súper bien. Se lo salgo a todo Pharah, pero vamos. Sí, sí. Esto ha sido de Martín, está claro. Pasamos con... Favorezman X50. Jugado con Hanzo. Vamos a ver qué nos hace. Modo Daltónico. Empezamos por ahí. Sí. Y el primero de regalo. Y... Vámonos. De momento lleva tres seguidos, cuatro seguidos. La muestra. Y tres. Vámonos por culo todos. Muy buenas, Hanzo. Ya te intenta japar. Fatal Kaline con Diva. A ver qué nos enseña Fatal Kaline. Uy, eso van provocando. Ultilista. Están ahí preparadísimos. Y la puerta. Gol. Y gol. Gol por la escuadra. Gol, 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 gol. Gol de Fatal Kaline. Serge XIV. Jugada con Diva. A ver si supera el gol de Fatal Kaline. Vamos a ver. Esto es como tirar los bolos, eh. Yo ya lo dije una vez. Vamos. Y a tomar por culo. El Winston se ha muerto. Él muere. Y ya va. Y vamos. Va rodando cabezas. Y ya va a recoger. Todo es atar por culo. Favore el mal X50. Vuelve con McCree. Vamos a ver qué nos enseña. No lo tiene muy claro. Tira ulti. Nadie le ve. El Reyhan se lo huele. Mala suerte con el escudo. Sí, el Reyhan se lo huele y dice... Sí. Pero muy bien. Javi Abad con McCree. A ver. A ver si tiene un Reyhan que la vaya a joder. Echáis muy bien las ultis, eh. Por cierto. Hanzo, el enemigo tira a dragón. No se lo esperan. Están sonando en los amigos de las ultis y no oyen su... Ha limpiado, pero bien, bien, bien. Vamos a ver. Luce Android. Atar por culo todos. ¿Y este? ¿Y este? Este no sabemos exactamente qué es lo que está haciendo. ¿Y este? Está lanzando bombas. ¿Y este? ¿Ulti de McCree? Bueno, file a la hora de cortar, pero muere que es lo importante. Come on con Reaper. Sí. Vamos allá. Se mete con la ulti, se mete con la ulti. Intenta escapar al Genji. Y ala. Y a tomar por culo todos. Sobrevive. A tomar por culo. Es impresionante. Está muy, muy bien. A limpi la sala, sí. Muy bien limpiado. Fatal Kaline con Reaper. Este lo ha titulado el Ángel de la Muerte. Y ahora vamos a ver por qué. Me pregunto por qué. Ala. Vamos. Muerto, 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 muerto. Le pinza el Reinhardt. Y a tomar por culo. Técnicamente la mata también. Esto es un abrazo volador. Afterwatch con Reaper. El Torgeon dando por el culo. Muerto. Esto le ha valido la jugada destacada, por cierto. Sí. Jugada de la partida. Hanzo fuera. Tenemos ahí el Reinhardt que le está dando por detrás, pero no le alcanza. Tira la ulti. Y así, sin venir al cuento, no se ve en la pantalla. Se carga el Reinhardt. Sí. Mata al Genji. Lo mata al Genji. Y el rojo de su equipo consigue empujar al resto y ganar. Vamos con Fercho Reyes. Con Reaper. Ataba por culo primero el bastión. Y está buenísima. Limpiando. Además lo hace bien para que no le congeles. Se tira cuando la ulti de Mei sabe que no le va a congelar. Genial. Impresionante. Además, me parece que ganan, ¿no? Sí. Aquí gracias a eso ganan. Y encima en el este. Súper bien. Tristan. Vamos a ver Tristan que nos enseña con Reaper. Está pasando el Dorado. Bueno, ahí se está salvando del bastión. Muy bien salvada, por cierto. Todos aquí. Torretas de Simeta. Fuera todas las torretas. Genial. Dos muertos y además llena a los otros dos del equipo para que el equipo suba lo más. Sí, impresionante. Un red flag. Un red flag con Reaper. Vamos a ver. Va intentando conquistar. Todo el equipo está fuera. Esquiva la ulti del Reinhardt. Y a tomar por culo. Se anima, se anima. Deja de ponerle el escudo y a tomar por salgo. Y aquí vamos con una jugada destacada de Halloween. Chulísima. Causto que ha tenido la suerte de pillar la skin de Halloween. Sí. Va por la Mercy. Va por la Mercy. Se intenta escapar. Tira la ulti. Y la revive a Ana. Pero Ana. Ese Genji no se escapa. Pobre Ana, intenta escapar. Y aquí tenemos los WTF Moments. Momento WTF. Y a tomar por culo. Garwin es muy feo. Y ha asustado al Hanf. Causto sabe encholar las ultis de divas. Es especialista en encholar divas. Es impresionante. Yo cuando lo he visto digo, pero ¿a dónde vas? Y mata a todos. Pero el cabrón sabe que los va a matar porque hace la emoción de coraciones para todos. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos una de las más WTF. A ver, Star Blacks aquí se lo curra. Porque no mata a nadie. No mata a nadie. Por autodestrucción y le duerme. Y mientras duerme, él va matando. Va limpiando la sala. A tomar por culo. Así es como conquisto. Yo conquisto dormido. No me hace falta más. Y aquí tenemos los nominados al más polludo de Overwatch. A ver, come on. Atentos, ¿vale? Tres nominados. Toma. Ea, toma. Con su ulti da a todos, ¿vale? Impresionante. Lo ha bloqueado. Todo el equipo fuera. Se cepilla a un huevo. Deja dos vivos y el equipo entra y limpia. Vamos con el segundo, Isaac Spee. Isaac Spee. A ver, vamos a ver. Quita el Mecha. Ve a la Mercy. Ha revivido a todos a Mercy. Y hala. Ulti. Limpieza. Mata a los seis. Qué barbaridad. Una barbaridad. Y encima, gracias a eso, ganan una ronda en competitivo. En competitivo, sí. Que tiene más mérito todavía. Y ahora aquí, Moki. Moki tiene una puntería alucinante con el Hanzo. Muerto, muerto. Si os fijáis, cuando dispara flecha, además hace el golpe melee. Queda una tracer. Tracer, súper difícil de dar, ¿eh? Sí, sí. Es muy complicada de enchufar esa tracer. Le golpea, ¿vale? Parece que se cuela. Le ha dado y... Y hala. La calla, perfecto. Y estos son nuestros tres nominados. Ya sabéis, votadnos en Twitter. Dale like a este vídeo si te ha gustado y suscríbete si aún no lo has hecho. Échale un ojo a nuestra página web. En ella encontrarás algunas noticias y más información sobre el universo Overwatch. Comparte con nosotros tus mejores jugadas de Overwatch. Haz clic en el primer vídeo para ver cómo hacerlo. Haz clic en el segundo para disfrutar del último vídeo de nuestro canal. Y no olvides seguirnos en Twitter. Hasta el próximo vídeo. Hasta otra.